Me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacata, cacata Hermanos, después de muchísimo tiempo Meses de esfuerzo, dedicación Gestionando movidas, pim pam, de aquí pa allá Por fin, tengo que revelaros Que al fin tengo 5200 copas en Clash Royale Hermanos, ¿tú sabes cuánto tiempo He estado yo para conseguir esto? De putos enfermos El puto primero del clan Que la chupen BertoPV y J Balmau ¿Me explicáis quiénes sois? Eh, bro, ¿y esto? En plan, no sé ¿Cómo? No dice nada de eso No sé, esto, nada Ah, sí, también tengo una nueva casa Hermanos, estoy seguro De que después De 284 Vídeos que ya habéis visto de esta casino Entrando por la puerta Me cansé Quiero romper las putas normas Y vamos a enseñar primero Y vamos a enseñar primero Que es la parte de fuera Me decía un viejo Mientras sus ojos lloraban Desde a querer volar lejos Mientras al... ¡Chiquito frío! Ponme mi flow over side ¡Tetas! Hermanos, hoy no estamos aquí Para hablar de mi outfit MDLR Si no, para enseñaros Mi puta nueva casino Por favor, acompáñadme Bueno, lo primero Tenemos aquí Este estanquito Bien bacano So fresh So clean Bueno, esta era de todo menos So clean Los peces que viven aquí dentro Se alimentan A base de mierda Mira que yo todos los días Le doy comidita Así bien chilling Para que se alimenten Y se pongan bien hipertrofiados Pero que no Que necesitan más comida Están en volumen Comen mugre Tenemos ahí Un puente bien bacano Y los peces Ojito que no es coña Que están amaestrados De verdad ¡Pinchas! ¡Ey! Mira, 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 mira Es un brostois Este de aquí El gordo Es un tío de puta madre ¡Eh, bro! Espera aquí Es mi puto hermano Una cascadita Para que quede bacano Que el agua Está pura Potable Te lo puedes echar Para hacerte un batidito My protein Seguimos explicando la canción Ok Y ojito pescado Aquí tenemos La BBQ El panabonchis Que se pone a la sombra ¡Ay, qué listo es de verdad! ¡Hermano! Tenemos aquí El churrasco Bastante bacano Sin embargo Me he enterado De que churrasco Es algo que solo se emplea En Galicia Tú le dices a alguien Que no es de Galicia Un churrasco Y no lo entiende Yo pensé que era En todos lados Es curioso, es curioso Pero más curioso Es que me putre a tu apuela Podemos ver que tenemos Una parcela Creo que se llama esto Bastante Pechaquita Remix Que utilizamos básicamente Pues Aquí nuestras putas mierdas Extendemos la cuerda De aquí a aquí Y ponemos la sábana Sin embargo Esto realmente No sé para qué se utiliza Tiene pinta De como Donde se hacían Los conciertos En las ferias ¿No? Alguien se sube aquí A tocar la puta trompetita Te da un concierto A tocar todo el pueblo Proseguimos con este Maravilloso Room tour Que os estoy ofreciendo Calidad visual Pésima Tenemos bastantes Arbolitos Parece un safari Igual ahí sale La tigresa De tu novia A comerme Pero Ojito 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 Porque también Tenemos aquí Una zona Para Pues no lo sé La verdad Igual para Arrestar Unas gallinas Que es algo Que a mí en lo personal Me gusta hacer El lunes a domingo En el remoto caso De que tengamos Un perrine Podéis ver que aquí Estará bastante fresco Pero estoy 100% seguro De que si tenemos un perrine Dormirá con nosotros En casa Tenemos aquí un hueco Para que no pase frío Podéis comprobar Que es un sitio Bastante amplio Pueden caber Bastantes razas de perros Aquí la verdad Tenemos Un farolillo Bastante Pull and beer Diría yo Para alumbrar por la noche No sé Unas hojas A prenderme un film Obviamente En esta cascine También tendríamos que tener La piscina Gucci Si me acompaña Te puedo apreciar Desde aquí Que hay una A y J Yo podría inventarme Ahora mismo Cualquier mierda De Alejandro y Jajales Son de los caseros Asunción Y el pana José Desde aquí Os mando un saludo Prometeré No saltar Desde el tejado De la casa O hacer muchos París Ilegales Relaja una teta Piruleta Porque en qué casa Habéis estado Varios a que viváis En las putas Islas Canarias Que haya una palmerita La palmera Frederick Muchos creéis en Dios Yo lo respeto De verdad Tenéis diferentes tipos De religiones Mi religión Es la palmera Frederick Por lo tanto Cada vez que alguien Pase por aquí Tiene que rezar Ahora que estoy purificado Continuamos Unas amaquitas aquí Para disfrutar De tomar la sombra Llegamos a la zona Del sexo Cama balinesa Más grande Que el amor Por los macarroñas De mi puta abuela Dime que esto No es una cama Para chimplarte Cuatro gatas Yo me puedo tumbar Entro perfectamente Pero no solo yo O sea que habemos Dos paletes Y la calva De Borja Escalona Bastante mago eléctrico Lo veo yo Hacia mi caserillo Hacia mi caserillo Hermanos Preparad Las entradas Vuestros mejores Outfits Se viene Lo mejor De toda la casa Esto es increíble Es impresionante Muchas veces Muchas veces Haremos un party legal A las 5 de la mañana Y seguramente Vendrán los vecinos A decir Oye por favor Podríais bajar el volumen Es que es muy tarde Os podéis callar por favor Y yo le diré Calla tú No pero es que voy a llamar A la pola Te callas Porque insonorizado Tenemos El puto bar Chilindrina Cuántas casas Habéis estado Que tiran un bar dentro Yo la verdad Es que estoy Flipando Aquí me voy a marchar Unos putos Paras Nuestra propia barra Los tamuretes Solo me falta Tener aquí A Dalmau de barman Para que me ponga 200 chupits Y 4 cubatas Yo me pongo aquí Me creo El puto rey del mambo ¿Qué quieres? Un poquito de tequila Mano Chimenea Para que no pasemos frío Pero estoy seguro Que con todas las luces Que se va a traer Jalex Vamos a estar Calentitos de sobra Es el sofá Que yo tenía En la White Mansion Que ahora mismo Pues lo usamos De trampolín O también Es el sofá del roleo Me siento aquí Me relajo ¿Qué? Me preguntas ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? Y bueno Está claro Que cuando vean la gente No quiero que me dejen El váter lleno de mierda Así que En el propio bar Tenemos Un baño Bueno Como el baño De dos de los integrantes Está atascado Vienen a cagar aquí siempre Espero que lo haya linkado a mí Pero seguimos Con este Maravilloso Caserito Pasaban los días Nadie me quería Después de enseñar La mismísima Discoteca Pacha Hay que compensar El Gin y el Yang El party ¿Y con qué? Lo que a mí me gusta El emprendimiento Y esas mierdas Yo cada mañana Me despierto Hago una paja Me tumbo aquí Y digo Meleo Los siete hábitos De la gente Altamente efectiva Aléjate Mira lo relajado que estoy Relajado Relajado Bueno De efectivo Mis cojones Porque entonces este vídeo Habría acabado ya hace cuatro minutos Es enseñar una casa Y llevo veinte Así que me dejo de mierda Os voy a enseñar Ya el interior de la homies Que sé que lo estáis deseando Por supuesto Luego os pago los cinco euros Por entrar en este vídeo Comenzamos Con el verdadero Room tour Bueno Hermanos ¿Otra vez? Perfecto No estoy haciendo nada Soy youtuber No trabajo Así que Pasad Lo primero que tenemos Nada más entrar por el pasillín Es The motherfucking kitchen Bastante amplia Fresca Y a ver Tiene un color verde Moco Mike Wazowski Que es algo feo Pero bueno No fea era tu ex chorba Y en que te la comía un ratón Así que no me roñes Tenemos aquí también Para poner la televisión Pero somos pobres Así que no hay televisión Y vemos El aire Y ahora sí Damas y caballeros Primer integrante De la Casa que no tiene nombre Pero que está bastante bella Carmanbo Kings El señor Y ahora sí Te volví a probar Que no pierdes Hola Caramba ¡Tú ves que más Te vayas Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy orgulloso De que por fin Tengo un splash De esas Nunca me ha puesto Todas las veces Que ha salido Creo que Después teníamos Una fiesta ilegal De estas que hacemos Con No estábamos centrados Tenía que hablar muy rápido A ver, claro Preséntate Para los panas Pues no sé Es que yo creo que La mayoría me conocen De haber estado ahí En algún Puto egocéntrico De mierda Ni que hubieras salido A lo largo del resto De mi vida Había salido en tu vídeo Puto pringado Que ha sido un puto pringado Como todos los que estamos Aquí en la Rolling House No sé Aquí bregando Con los panas Chili ¿Sabes? ¡No! Vamos a enseñar No! ¡Te callas! Bueno, voy a enseñar Ya me pido Un mundo va de aquí Ah, no direccionando Claro O sea, parque Orgulloso de con quien Tenía mi vida Pacapertas De los míos Y me tocó la pandereza Primera página Capítulo 1 Romuald Fons Bueno Segundo integrante De la Casa del Rodeo Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero pelearando? ¿A ver un tuerque? Pero esto es a lo que te dedicas Sí, es un estilo de vida De lunes a viernes Libras los fines de semana No No, fines de semana Se perrea en la discoteca De lunes a viernes Es el entrenamiento, tío La señora Mary Contra Jevita oficial Esta es la segunda chorba Que va a vivir aquí En esta mierda de casa ¿Cuál es la primera chorba? ¿Hay otra chorba? Ah, soy el segundo plátano Aparte de tener un booty demencial Y moverlo como los dioses Haces algo más Humor, tío Wow, te veo muy activa, la verdad ¿Estás nerviosita? ¿Estás nerviosita? ¿Estás nerviosita la niña? ¿Aquí? No, te calles Aquí está Mary Caldas Hace vídeos de humor Podéis seguirla Podéis también no hacerlo Pero bueno, os incito a hacerlo Que mirad cómo es tan buena Es una tía De loco Profele ¡Mono! Yo también puedo vivir en la casa Joder, claro De puta madre ¡Guarrao! No lo jodería Que después de recorrer media España No se viviera a vivir aquí Y vaya a la basura que hay ahí al lado No te encuentras mono Muy bien, ¿y tú? Muy orgulloso de este proyecto Muy orgulloso de volver a estar contigo Y continuar los proyectos juntos ¡Hostia! ¡Ah! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Ah! 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 Se me fue Putos Anispires hoy Asu no mata Baby, ya yo me enteré ¿De qué? De que tengo un saloncito bien chili Abrimos ¡Ah! El living room Y también el Eat room Es la zona cuando comemos Que más nos gusta Socializar Nos sentamos dos juntos a comer Somos súper felices Y hablamos un montón Fumo porro, ¿sabes? Tenemos aquí el salón Que es más grande Que la mismísima tula De Raúl Gallego Joder, dime que aquí Perfectamente no pueden dormir Tres personas Así que, brothers Estáis invitados a venir Cuando queráis Obviamente tenéis que tener Más de 5200 copas En Clash Royale Estáis invitadísimos Tenemos aquí Ya todo preparado Porque esta es la zona De la Shisha ¿Shisha? ¿Shisha? ¿Puedo poner un puto mal? ¡Qué puto exilio! ¡Oh! ¿Mucho tiempo sin Shisha? Por ahí para ver la televisión Eh, 274 pulgadas Podéis verla por aquí Bastante fresh Ya para finalizar El room tour Que debéis estar Hasta la mismísima pinga De ver esta mierda de vídeo Continuamos por aquí Esta es la habitación De Naprox Donde tengo a mi editor No No, no Pago 20 No, que más que ahora Esta es la habitación De los youtubers Para ser guays Y es que no sé por abrir No, ahí está de Naprox No, es mi editor No, no Naprox ¡Naprox! ¡Naprox! ¡Eh! ¡Naprox! 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 Por favor Por favor Sácarme de aquí Por favor Dinky Winky Dipsy ¡Somla de arriba! ¡Poño! Un cuadrito aquí De Da Vinci Se lo curró el brother La primera habitación De la casa No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No haces la habitación? No, no, no Esto está en mi vídeo Bueno ¡Chito al puto mundo Estoy a marketing Bueno Bueno Con apenas Los que estiran Mi tía Aurelia Con la sudorza ¿Qué hay aquí dentro? No ¿No tampoco? También voy a hacer un vídeo De eso Del setup Pero el setup es mío O sea, eso ya es copyright Estoy a este marketing Copyright Ya, pero yo también Me hace ilusión ¿Vale? Chao ¿Por qué me vine a vivir esta cosa? El baño sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo menstruar el baño? A ver Wow, yo diría que wow Espera, espera, espera A ver A ver ¡Hostia, una copa esa! Aquí, las copas de menstruación de Mary La familia ¿Te consta que todo eso Es del puto cuartel De cuatro millones de cosas Y yo cuatro, literal Metrosensuales Me daban por algo Mira Toma solo cajones Toma tu comida Habitación del FIFA Todavía no está terminada Sé que hay cosas que no están Como a mí me gustan Como la última canción de Anuel Con Pizarrap Cosas que tenía en la White Mansion Pero hay muchas que he quitado Pues porque quería dejar allí Lo que fue ahí Para tener espacio Para poner cosas nuevas ¿Qué más pódromos? Por supuesto ¡Oh, sí! Tío, cuartelito, orgía Oye, guarralda O sea, la casa ya No solo basada con un guarral Sino que hay uno Guarralda Guarrales, guarraldas Guarriles Guarrencio Esto es bastante En el low cost Para darle bien duro Pero obviamente ¿Quién soy? El puto pepal El pepal Pero ahí hay un poco de lejillo ¿Qué es eso, bro? Oye, bro ¡Oh! 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 Guarralda Sí, sí, sí Ya paró suave ¿Quién sabe una paja Entre la cama y el seta? Yo les puedo usar el móvil Estoy jugando A reír de ti Porque no, que no, que no Que no Venga, venga, anda Venga, venga, ya está Ya está, ya está Venga No, para, para Venga, vete ya Venga Nos olvidamos del cumple De hola, niños ¿Qué pasa? Y bueno, ratonchis Este es el proyecto Que llevaba tanto tiempo ocultando Ya sé que estáis Esta polla Venir No decir nada Por fin No os lo puedo contar Hemos tenido que hacer una inversión enorme Para poder estar aquí O sea, que me he visto el setup Mira, vean Además, aquí tenemos el bañino Y aquí, cha, cha, cha Va en la bachata Habitación secretita Para que vengáis a verme En la primera parte del setup Que obviamente haré 20 Esta es la razón por la que nos quedamos En menos mil euros En la cuenta Y como bien os expliqué en Instagram Esto es una puta montaña rusa A veces estás aquí Y otras aquí Tanto económica Como emocionalmente Pero yo sé Que confío a muerte En este proyecto Tiene full panas Espero que os mole Y podáis apoyarlo Si os gusta Si no, vete Toma por el culo Yo soy fallo Hay cosas que no he dicho en este video Así que os animo A ir a ver Los videos de mis compis Que os juro que son gente Real Peñita de super Puta madre Os dejo todos por aquí abajo Y vuelve Flex Pipa Gracias por todo Espero que os haya molado el tour Puedo asegurar Que haremos una segunda parte Viajando por todo el sur de España Porque os lo debo Lo único que sé Es que se vienen cosas grandes Y hacia el puto cielo manín Gracias una vez más por el apoyo Y sois Mi esponja